Reportero turco persiguiendo noticias. Hola queridos amigos. Estoy aquí para darte noticias de celebridades turcas. Sería muy feliz si sigues nuestro canal para recibir noticias de los reporteros turcos si te gustan nuestros vídeos. Estimados amigos, si activan sus notificaciones para estar informados sobre nuevos vídeos, serán los primeros en enterarse de nuevas noticias. Queridos amigos, tenemos noticias para ustedes de nuestras celebridades turcas. Keran tuvo un infarto en el avión. Malas noticias de Keran Bursin. Su corazón no podía soportarlo. Conmoción. Noticias. Se ha hecho una afirmación aterradora sobre el famoso actor Keran Bursin. Un reclamo compartido por sus fanáticos hizo un lío. Se dijo que Bursin tuvo un infarto en el extranjero. Los fanáticos estaban muy molestos. Se ha hecho una afirmación sorprendente sobre Keran Bursin, cuyo nombre ha estado constantemente involucrado en los rumores de amor últimamente. Esta vez, se hizo una publicación aterradora sobre la salud de Bursin. Hubo publicaciones en las páginas de fans del jugador de que había tenido un ataque al corazón y se hizo una afirmación aterradora sobre el famoso actor Keran Bursin. Un reclamo compartido por sus fanáticos hizo un lío. Se dijo que Bursin tuvo un infarto en el extranjero. Los fanáticos estaban muy molestos. Se ha hecho una afirmación sorprendente sobre Keran Bursin, cuyo nombre ha estado constantemente involucrado en los rumores de amor últimamente. Esta vez, se hizo una publicación aterradora sobre la salud de Bursin. Hubo publicaciones en las páginas de fans del jugador de que tuvo un ataque al corazón. En el corazón de esta publicación están las siguientes palabras, si, según los fanáticos de Keran, dicen que tuvo un problema de salud en Canadá y lo más probable es que haya tenido un infarto grave. Lo llevaron al hospital de allá, pero ya está mejor, pero no quieren que se publique porque es un tema delicado y no hay que intimidar. Pero se dijo que Keran Bursin no tenía ningún problema de salud y que se hizo tal noticia falsa. Incluso se afirmó que tuvo un infarto en el mayordomo. Pero llegó la noticia que un periodista hizo esta noticia para hacer un premio. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Continuaremos brindándoles las noticias de los populares actores turcos famosos. Si quieres ser el primero en enterarte de las últimas novedades, te recomendamos que sigas nuestro canal y actives las notificaciones. Seguiremos dando nuevas noticias. Gracias por elegirnos. Adiós. Adiós.